Lo veo con alguna complejidad, pero también quiero destacar que me tomo el atrevimiento de opinar con mucho respeto por los cuadros, los dirigentes y los candidatos del peronismo en todas sus expresiones, que son los que tienen que buscar la mejor forma de saldar estas distintas vertientes que van a encarar dos campañas claves en una semana, 7 de agosto y 14 de agosto. Yo lo miro de afuera, me parece que hay un escenario electoral el 7 de agosto donde hay un resultado que perjudica menos al proyecto nacional, esto es así. Hay dos candidatos que de ganar, embroman en serio la semana siguiente, que es el 14 donde tenemos que ir con Cristina a reventar de voto las urnas cordobesas y hay uno que no, entonces me parece que si los peronistas y los kirchneristas entienden eso y sobre todo los que llevan el candidato, los que tienen la estructura, tienen la generosidad de abrir sus manos, de abrir su cabeza, de abrir su mente a las expresiones del kirchnerismo auténtico que la viene peleando hace años, bueno, van a andar bien. Y nosotros acá lo que dejamos es un fuerte aliento al 14 de agosto, nosotros queremos que en Córdoba gane Cristina y gane por mucho. ¿Cómo se ve hoy a dos semanas, a tres semanas, el 14 de agosto? ¿Va a ganar Cristina en Córdoba siendo que es uno de los distritos más importantes de la Argentina? Es uno de los más importantes y por la característica que tiene, donde no hay un candidato gobernador del palo, palo, donde no hay una lista de legisladores del palo, palo, van a estar todos los ojos puestos. Pero yo la verdad te digo, después de que 10 encuestadoras hacen 8 elecciones que vienen equivocándose, lo único que puedo apreciar cómo está Córdoba es por las encuestas, todas las encuestas me dicen que hay un candidato que es José Manuel de la Sota, que se despegó y está ganando. Pero bueno, lo dicen las mismas encuestadoras que se equivocaron en Tierra del Fuego y se equivocaron en Capital, así que no sé, yo lo que percibo, sí en este encuentro de peronistas, de kirchneristas, la mayoría aún con críticas tiene muchas ganas del 7 de agosto, bueno, no sé si que gane de la Sota, pero que no gane ni Aguad ni Juez, tienen muchas ganas. Así que me parece que eso habla de que hay una voluntad de sostener al peronismo en el gobierno de la provincia. O sea que de la Sota sería el candidato que menos perjudicaría el proyecto nacional y popular. Así es, es mi estimación. Algunos de los compañeros que se expresaron en este encuentro, si escuchan esto a lo mejor se enojan, no lo comparten, pero creo que la mayoría, el 85, 90% piensa eso. Yo estoy convencido que es así, uno tiene que pensar primero la anomalía de dos elecciones en una semana, tan decisivas, gobernador y primaria presidencial. Después los tres candidatos, que no son tres candidatos donde con alguno de ellos no del PJ puede haber alguna, te digo, hay más candidatos y hay algunos muy buenos, pero que no tienen chance en virtud de lo que uno aprecia, hay candidatos por ahí de partidos más chicos que están cerca del gobierno, pero que uno, más o menos, porque hace años que venimos en esto, sabemos que no tienen mucha alternativa. Estos tres candidatos fuertes, hay dos que son anti-kirneristas, anti-kirneristas. Entonces, frente al anti-kirnerismo, un no-kirnerista siempre es mejor, me parece a mí, pero lo digo con respeto y que los compañeros lo tomen como una ayuda a reflexionar. Bueno, ¿y cuál es el objetivo del encuentro de hoy, de su visita acá en Córdoba? Bueno, vinimos con un grupo de compañeros de una orgánica nacional que fundamos allá por el año 2000 con Néstor Kirchner, que se llama Corriente Peronista Federal, que nosotros seguimos después de su fallecimiento, que estamos en todo el país, es una orgánica de cuadros que acompañó a Néstor Kirchner, muchos de nosotros desde el Congreso de la Nación, somos parte de los primeros 14 diputados nacionales kirchneristas, eran los únicos que había en 257 y desde ahí empezamos a elaborar todo un programa de gobierno y un proyecto de Nación que creo que hasta ahora dio buenos resultados, y vinimos a poner en marcha y a lanzar la Corriente Peronista Federal en Córdoba, que espero que terminemos de hacerlo, porque nos gustó mucho la cantidad de gente, la calidad de gente, había prácticamente de casi toda la provincia, de Justiniano Poce, de Belville, de Yacanto, del Departamento de General Roca, de Córdoba Capital, de otros lugares que no recuerdo, pero había 12 o 14 localidades o departamentos, y los discursos me parecieron muy buenos, aún en el debate. Así que vinimos a poner en marcha la Corriente Peronista Federal, que espero que tenga un protagonismo importante en estas próximas elecciones. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes, éxito con cónclave político, que hay que apostar fuertemente al periodismo 2.0 que ustedes están haciendo, y más desde el interior. La verdad es que el esfuerzo que ponen desde el interior, por ahí no se valora en los grandes centros, en Capital Federal, básicamente, pero bueno, que tengan mucho éxito, que tengan muchas visitas, que tengan muchos lectores y que puedan sostenerlo económicamente. Muchas gracias.